hablando de caballos en este programa voy a compartir con bernardo morales tenemos una entrevista muy importante una persona que queríamos entrevistar hace mucho tiempo nos dio una pequeña reseña en un momento que es el presidente de la institución en la cph el señor rodríguez más conocido como niño el que no va a hablar en calidad de el presidente de la institución y candidato por la plancha número 1 buenas noches muchachos como están ustedes cuéntanos como presidente la institución nosotros tomamos el atrevimiento de hacer una pequeña pregunta en algunos de los públicos de la persona que nos sigue que quería saber del presidente porque como hemos tenido pocas oportunidades de tener la primera vez que necesito la entrevista quedamos de hacerla pero por cuestiones de tiempo de nosotros no pudimos volver a hacer la entrevista nosotros tenemos una cuanta pregunta a ver si tú no la puedes responder y muchas personas querían saber que lo que tú pensabas de eso y lo que te pasó en todo esto bueno con mucho gusto estamos aquí para responder cualquier tipo de inquietud que ustedes quieran saber información que necesiten tener estamos a su orden cuáles son la primera pregunta cuáles han sido los logros de tu directiva fíjate nosotros tenemos una cantidad de logros importante que podemos resaltar o sea hemos trabajado en muchas áreas dentro de la cph yo diría que si me pongo a numerar no es que no acabaría sino que agotaría mucho tiempo a la entrevista pero si quieres te podemos si quieren podemos hacer referencia de los principales por lo menos por lo menos tres cuáles han sido de los logros que nosotros nos identificamos con esta gestión bueno yo te podría decir que de los logros principales y el más importante que hoy puede exhibir la asociación nosotros hemos logrado concluir lo que es el reconocimiento de raza nacional de caballo de paso cibollano una raza que o sea una una ley que se había introducido en varias ocasiones en la cámara del senado y de diputados y en varias ocasiones había prescrito el había había terminado la legislación y en más de tres o cuatro ocasiones no lo pudimos lograr en este periodo de gestión gracias a dios la introducimos por primera vez en esa ocasión no nos alcanzó el tiempo lo hicimos un poco tarde y nos pusimos como meta que en el próximo año de legislación lo vamos a introducir nuevamente y le vamos vamos a abrazar la causa con más compromiso y gracias a ese compromiso que asumimos pudimos lograrlo es importante ni una hora que tú tomas mucha persona dice esa ley la sometieron otras personas o sea anteriormente otra directiva pero si la persona si la ley no pasa espero que tú le expliques eso a un grupo de personas que no lo entienden si la ley no es aprobada se queda no se queda en el olvido si no hay una conexión una persona que le pueda dar ese seguimiento pues eso se queda ahí y no pasa lo que hubo el pasado en la situación de nosotros bueno fíjate cada vez que tú haces un sometimiento de una solicitud de una ley y el periodo termina esa ley se tiene que reintroducir nuevamente igual de cero obviamente había un trabajo hecho que veníamos haciendo porque yo en este periodo soy el presidente de la cph pero yo siempre fui un socio cercano a la formación y creaciones de desarrollo del caballo para su bella no sea anteriormente habíamos trabajado algo a mente para para crear esas condiciones y yo fui parte del equipo que también trabajo y la directiva pasada en la presidencia del señor severo lo intenté en varias ocasiones y por un tema de tiempo la legislación terminada entre entre una y otras cosas no se pudo lograr pero yo sé que la cph y él mismo depositó la confianza de que yo lo iba a poder lograr y parte de sus deseos en vida era que yo pudiera presidir la cph porque él entendía que yo la iba a dirigir de la mejor forma y por los caminos correctos el cual hoy él está está muy orgulloso de que de las cosas que se vienen logrando y que se vienen haciendo claramente que se logró claro que sí eso es importante es muy importante y quería que esto aclarar acceso porque muchas personas no entendían estos procesos que gracias al presidente que hoy preside la bala de la cph y las relaciones que tiene nosotros logramos tener lo que hoy somos raza nacional bueno no yo solo sino la directiva completa y como te decía el esfuerzo pasado también jugó un papel importante hay que reconocer que viendo los socios activos y obteniendo logros porque por ejemplo en el asunto de la presentación del caballo en la mundial en la pasada mundial que fue en cascana eso fue un logro de nino se estaba discutiendo en los chats y las cosas de todo y ahora que todas las cosas que ha hecho nino ha salido al tapete una gente no sabía que era ni lo que había logrado no sabe que la cph pero yo siempre supe que fueron gestión de nino que tiene más cercanía de todo la gente del paso villano con el paso primo con la gente del paso fino y muchos detalles más por cierto presidente la gente que que criamos caballos a pequeña escala y que andamos motores 70 y pg o hay mucha gente de esa que le manda salud bueno muchísima un abrazo a esa comunidad importantísima tan importante como el que manda en pg o esa gente dice mucha gente desde esa dice que usted promovió que ese ese gremio de pequeños caballistas que se comen la mitad de su comida a pesar de la otra mitad su caballo son de sara y lo estamos viendo día a día la competencia tan copada de gente así o sea ya no son los grandes ranchos el caso del caballo de paso huella no un caso que se llene aquí en esta provincia principalmente aquí tiene caballo gente de todo el trato social y yo creo como en todas las sociedades que lo débiles somos más eso es un detalle y a mí se va a ser que mucha gente porque tengo negocio y me entrando gente y me dice me decía la gente de la gente que creamos caballos motores para solas somos la gente de mil ahí caí yo incluido voy a tener una pg o cargando paga bueno esa gente le manda saludos presidente roca suyo también bueno fíjate esa esa masa que hacemos referencia como como decía canet y en su libro de masa y poder las masas siempre son masas y la masa siempre son la mayoría claro entonces eso no se puede ignorar ese ese socio también tiene valor y nosotros realmente hemos estado siempre trabajando ustedes que me conocen y el que ve este programa se identifica mucho con los comentarios yo siempre aportado a esa clase porque porque yo vengo de esa clase crecí en esa clase y me identifico con esa clase yo tuve el deseo de que me apoyen en sueños equinos y en ocasiones no lograba ese apoyo que yo he podido ofrecer que no pude tener como aquí todo el mundo sabe que la mayoría de esos jóvenes que han querido usar mi caballo no han tenido una condición económica para usarlo él está ahí para ellos el que quiere para pagas paga y de hecho las condiciones económicas cuando existen que son muy pocas la tienen quienes tienen la posibilidad cuando una gente me llama y me dice ayúdame que yo no no tengo le voy a llevar un poco de alimento a tu caballo te va a llevar cinco metros y yo le digo amigo no se preocupe no me lleve nada yo de la yegua y yo con gusto le sirvo porque yo he puesto al crecimiento de ese criador de paso la y de motor como tú dices que es el futuro en el futuro y es una parte de representativa de lo que es el paso higüeyano que es un caballo que a diferencia de muchas otras razas en el mundo el de nosotros si lo puede tener una gente por lo más bonito que tenemos no podemos perder por eso nosotros aportamos al presidente que tenemos hoy porque el que nos da la oportunidad es una persona que el higüeyano es un condición se atreve fíjate que las personas fuera de higüey en su mayoría por lo menos la persona de clase le tiene miedo a tener un caballo porque esa gente prefieren ir a un restaurante con los recursos que da de un caballo nosotros dejamos de comer una comida buena para echar un salto de alimentos se han puesto en funcionamiento las comisiones que tienen que las comisiones referentes a la directiva de la cph cuáles son y qué trabajos han realizado fíjate en la entrada de nuestro periodo se pusieron en o sea se pusieron en función las comisiones que no estaban en contexto anteriormente nosotros hemos logrado crear comisiones importantes y entre ellas la más importante la comisión de registro que siempre ha existido pero pero no 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 se formaba entonces como todos conocen el registro anterior era manejado por una sola persona en la cph que era quien quien se encargaba de hacerlo todo de hecho sin condición para hacerlo porque primero no sé no se aplicaban los reglamentos de comisión porque una sola persona y quien no conoce el levantamiento físico del caballo no puede no puede estar tomando la decisión de los archivos de la columna vertebral de la raza que es el registro nosotros que hicimos creamos una comisión de cinco personas que se juntan cada 10 días semanal cuando se ponen de acuerdo siempre mayoría cuando menos tres pero eso permite que esas tres personas para ponerse de acuerdo a hacer algo incorrecto que gracias a dios lo que hemos hecho era arreglar cosas que hallamos en buena voluntad en bondad en lo que sea pero hallamos cosas que tuvimos que enfrentar pero que ha pasado con esa comisión ha tenido que trabajar cada una bajo su propio criterio y uniendo los conocimientos y uniendo los levantamientos y poniendo la firma de todo o sea no lo mismo que una comisión se equivoque a que se equivoque una persona y nosotros con eso hemos logrado que no se vulnere más la parte de la institución en cuanto a los registros no porque la responsabilidad de muchos y eso 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 no es que lo implementó porque eso estaba reza dentro de nuestro estatuto pero eso se puso en vigencia en esta gestión bueno yo en este momento estoy en calidad de mi programa todo el mundo sabe que tengo esta plataforma yo cuando me siento aquí no se entiende con nadie pero tengo que decir que la comisión de rey y sé lo importante y el énfasis que usted ha hecho yo me he metido en la comisión de ustedes alguna vez al contrario nosotros somos tenemos hoy votos cinco que estamos dentro de la comisión y usted respeta lo que nosotros decimos a toda a todos cuando jugamos nosotros somos los dueños de la comisión y la responsabilidad de nosotros por eso quería hacer el aclarado yo soy el presidente de todas las comisiones pero si yo veo que el trabajo se está haciendo a no ser que haya una que haya que deliberar o aportar una una luz dentro de una conversación yo no tengo por qué incluirme en esas cosas y es lo que por eso quiero que la gente sepa que la comisión está trabajando también porque nosotros tenemos 60 por otro cada 11 días 70 por 80 por otro cambio de propietarios alquiler de vientre y ese dinero es hoy está llegando a la cuenta de la cph cosa que lamentablemente quizá en otras ocasiones no se funcionaba de esa manera o sea nosotros estamos funcionando la manera correcta y se está haciendo la cosa sin castigar el pasado nosotros lo que hemos aportado a la mejoría y sabemos que todavía nos queda mucho por mejorar queremos ser más eficiente no nos toma tiempo organizar todo ese tipo de cosas pero poco a poco lo vamos logrando y eso se traduce en lo que en el sentido de la gente la gente te lo manifiesta al final la persona cuando le aplican las reglas y las normativas siempre protesta pero pero es una forma de tu poder organizar la institución aunque en un momento tú no te sienta completamente agradable con normas que se aplican pero se tienen que se tienen que se tienen que haber normas y sanciones para que haya buenas instituciones claro no es dicho sea de paso la gente a veces entiende que la comisión aceptaron un poquito no es fácil sentarse con 70 expedientes mirarlo uno por uno tratar de filtrar lo que no haya nada para darle al socio la mejor respuesta no es fácil cuáles son los requisitos que usted entiende que necesita el registro de nuestro caballo de paso higoyano para que funcione de una manera correcta y que sea realmente un cuerpo sano fíjate yo siempre he hecho referencia de un punto que siempre que hablo de eso no necesariamente agrado a muchas personas porque cuando se quiere hacer mala política o cuando se quiere hacer mala propaganda como un buen dominicano se dice la gente siempre utiliza el argumento económico y se pone noble se pone chiquitico y como dicen en buen dominicano chiquito para que locales nosotros siempre hemos estado haciendo referencia de que debemos blindar la parte del registro de la cph la única forma de hacer que eso jamás en la vida sea vulnerado mediante adn porque la única forma fehaciente que reza de manera legal para que las cosas se hagan de la manera más correcta o sea tú no puedes al final yo tengo ejemplos que siempre de hecho le estaba hablando todo el tiempo me llevo a sensitiva el caballo de don oscar luego no sé si no pata blanca vídeo recogiendo la 21 días certificada 3 meses certificada 6 meses certificada nuevamente para en su tiempo para una cría amarilla es probable que puede o sea puede ser que suceda pero para tú saber o sea para que estar seguro tiene que incurrir a los adn recuerdo como ahora mismo que yo le digo al señor oscar mira yo quiero crear un precedente con esto porque la mamá de mi llevo es amarilla o sea puede suceder que mi llevo a transmita amarillo por su madre pero no es no es tan probable que suceda que pasan que pasan eso incurrimos a hacer el adn el primer adn que se hace para dejar un precedente de que quizás puede suceder o de quizás puede suceder que tú estés esperando algo que al final no sea y definitivamente pasó mandamos los pelos de un caballo que estaba allá mismo en la funda de don oscar pero no estaba ni cerca ni del potrero ni en la cercanía de la yegua y nunca y no se le puso de manera consciente mandamos los pelos de el zafiro diferente y la cría el resultado final hijo de zafiro qué pasa si mi llevo haciendo saina que es muy probable que suceda para un potro saino todavía haciendo del caballo que no le pusimos del amarillo que va a pasar estuviera en el registro nuestro como un hijo de diferente y dentro de mi crianza dentro de nuestro criterio como así fue que se diseñó yo tuviera un potro de diferente pero qué pasó no es hijo de diferente porque incurrimos a las obligaciones que nos demostró que no porque salió de otro color tomamos la decisión de hacerlo si salía saino ese potro estuviera en los registros nuestros siendo hijo de un caballo que no era y tenemos que decir que por tú ser una persona responsable que no poder un presidente hiciste esa prueba entonces donde a dónde voy yo con todo esto definitivamente lo que va a generar que nosotros seamos preciso y claro es el adn mucha gente le tiene miedo hablan del puesto el corte un adn son 7.500 pesos cuando tú tienes que registrar el papá la mamá y la cría son 20 mil y pico pero se supone que si tú tienes una reproductora y ya tú bancarizarte sus códigos con los folículos con los pelos ya tú no tienes que hacerlo más o sea todo lo que tú haces lo que nace ya esa llegó está registrada y si usaste un padrote utilizado que aquí hay 200 padrote pero al final los demás incidencias son 7 8 5 6 al final esos sí también están en bancos genéticos tampoco tú tienes que pagar por ellos tú nada más paga por la cría ahora que son 7 mil 500 pesos para tú tener certeza de que lo que tú tienes es real hay otra cosa que tú elimina automáticamente con la comisión de registro ya no tiene una razón de hacer o sea tú te evita todo ese trabajo que a veces se tornan un poco tedioso y burocrático porque ustedes no son empleados de la cph nosotros somos voluntarios de la cph que en el momento que podemos nos reunimos y trabajamos para el socio pero al final con todo y eso esto tiene que terminar en una institución y llámese continuando con esta directiva con cualquiera que venga tú tienes que ya dárselo un giro más que de una oficina como te digo voluntaria sino una oficina de trabajo que la gente gana que la gente cobre por trabajar en cuanto al soporte en la oficina ahora bien el adn 0 día de eliminar esa comisión no tiene por qué existir cuando pueda lo único que tú hacer es ir a registrarlo para que te lo suban al registro de pedigrí punto y se acabó a ti te pasó dos animales saino un animal amarillo nuestro hermano yo me mando eso eso fue para que muchas personas se no porque la diferencia porque era amarillo de dos años y es amarillo y salió positivo o sea que quiere decir pues si ya eso crea un precedente precedente porque yo lo mando con el tuyo el primer adn no salió entonces es posible que son genes además nosotros somos una raza que tenemos mezcla nosotros no tenemos esa pureza que la vamos a llegar a tener en un momento cuando ya nosotros cerramos pero nosotros somos o sea nosotros somos una mezcla de razas y de esa nace la de nosotros en cualquier momento te puede marcar ese gen que recibió ese entonces eso nos llama nosotros decir que necesitamos el adn porque podemos cometer nosotros con nuestras ideas para nosotros eso no debe suceder y no es posible y mira si es posible se sucedió por eso son los ejemplos por eso bueno cuando los ejemplos palpables cuáles y cuáles han sido los avances financieros de la directiva que usted preside bueno yo le atribuyo los avances financieros a esta directiva a las a los cambios que hemos tenido que hacer y las implementaciones que hemos que hemos venido haciendo o sea avances financieros que uno puede tener haciendo lo mismo o sea no es verdad que tú montando un evento que te cuesta aproximadamente un millón de pesos tú puedes tener un evento con entrada en 200 pesos o sea no nos podemos ver como que somos la directiva que hemos subido todo sino hemos sido la directiva que hemos estado trabajando para que la asociación no sea subsidiaria de nada sino que la asociación pueda brindarte buenos eventos de mucha calidad y que tú puedas ofrecer lo que tú haces al público y traducirse lo en su costo o sea son 500 pesos que se cobra o sea eso no hay algo fuera del fuera del otro mundo o sea se aumentó la membresía de mil pesos a dos mil pesos pero es anual si nosotros vemos un mensual ser socio de esta prestigiosa asociación cuenta 190 pesos mensual eso no es una cosa del otro mundo pero si vamos a hacer política con eso pues hagamos política ahora bien eso cuesta tuvo su aumento pero no lo tuvo que está directiva no lo tuvo para nadie en específico lo tuvo para la asociación y todo lo que crece dentro de la comunidad de la asociación es de todos o sea todo lo que tú le da la asociación estudio también y queda y fortalece si nosotros no valoramos lo que somos entonces no vamos a crecer no nos vamos a quedar como una asociación que funge como un club ya nosotros somos una institución a nivel nacional que no podemos seguir teniendo de que un socio por mil pesos no es posible no es deficitario para la administración que hay que tener ahora mismo y para los servicios que hay que ofrecer es deficitario claro claro eso es eso como ves la cph en un futuro con ustedes con ustedes con ustedes a eso que yo apuesto a los jóvenes a que esto crezca a que esto avance a que esto no vuelva atrás porque yo siempre hago referencia siempre que hablo del pasado del presente y del futuro yo siempre digo que no hay presente sin pasado pero tampoco hay futuro sin presente entonces esto tiene que avanzar la gente tiene que entender que que tenemos que apostar al relevo y que somos desplazados y somos desplazados no porque no tenemos las condiciones sino porque los tiempos cambian y yo no puedo quedarme apostando a mí cuando hay una juventud que también tiene preparación ahora que lo que tú tienes que hacer con esa juventud es llevarlo a madurarlo o sea orientarlo y asesorarlo y no dejarlo solo sino llevarlo de tu mano pero tiene que darle la oportunidad porque si no te vamos a hacer por eso digo que porque si nosotros no estamos en unos años que tiene presidiendo la institución la mayor cantidad de competidores esos jóvenes la mayoría el 80% pero más que la oportunidad de los jóvenes los jóvenes andan buscando esa oportunidad y si tú la vez que se manifiesta en los eventos entonces ábresela en la directiva déjalo 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 trabajar hazlo parte porque yo no hago nada con tener un grupo de icónico yo puedo tener una plancha de icónico de atrás hasta a don pachín lo tengo pero yo no funcionó con don pachín yo funciona como se batían y el socio funciona con el servicio técnico que él puede ofrecer porque ya ellas o sea ya esa generación es parte de nuestro principio de origen pero continuar y desarrollar y seguir ya esa generación no es ni siquiera está pero tenemos que superarlas y darle la oportunidad que tenga eso de trabajar absolutamente ha estado nino como un ente social equino y en que ha apoyado al gremio fuera de la institución en todo en todo porque si queremos ser más que ni borrarla la historia de las personas podemos decir que ni no un caballito nuevo que no es un caballito enganchado como mucho han dicho pero no no es un caballito que la primera competencia que hizo la asociación no estando ni siquiera constituida que lo que era un club donde lázaro fue en rancho jonathan y yo llevo un caballo en el año 1997 menor de gallo pero yo siempre he sido un entusiasta del caballo yo me iba lo 13 de agosto porque ahora hay muchísimas condiciones y comodidades ahora cualquiera te hace un favor yo me iba lo 13 de agosto a buscar mi caballo aquí a la guama vamos para montarlo un 14 a pelo y yo soy de familia de caballo y yo siempre estaba en el caballo yo me he tenido que ser directivo para ayudar al caballo de paso y de llano y a la institución y a las personas yo pasé de socio a presidente yo nunca fui ni siquiera a buscar y yo todo el tiempo estaba dentro de la cph participando con la cph dentro de severo dentro de todos esos socios antiguos que están yo llegué a ir a las reuniones de donde lázaro que se hacían ahí frente al rancho de baby recuerdo que a veces ni si había pero no era que había mucha gente era que habían pocas sillas y yo estaba ahí ahí los muchachitos siempre mirando pero yo he trabajado para que el caballo higüeyano vaya a escenario importante sin ser directivo en una ocasión también solicite que se me haga la carta para 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 que el caballo de paso higüeyano entre a la confederación de paso mundial para que pertenezca a confepaso esa carta no se hizo por una situación que mejor no digo porque si se lograba lo lograba lo lograba yo mejor no lo tengamos que no lo haga él y eso es grave y esas son de las cosas que tenemos que hay que ir sanando tú no puedes vivir con esa lucha de fuerza o sea tú tienes que ir sanando incluyendo lo que aporta o sea hoy yo estoy siendo objeto de rechazo de un grupo sin una razón de ser y ellos no te saben decir ni siquiera porque no me quieren apoyar únicamente porque yo le doy para adelante a esto si yo estuviera cargando pesado quizá ellos prefieren ayudarme pero como ven que yo la llevo no quieren ir entonces ahí es que está la diferencia esa es la diferencia bueno teníamos esa pregunta y espero que si tienen más preguntas la misma pregunta no pasa nada tiene otra pregunta y ya pasamos el diálogo de la pregunta que teníamos de la pregunta que habíamos sacado de algunas personas que le habíamos preguntado que querían preguntarle al presidente pero ahora yo quiero hacerle la pregunta o sea hacerle un cuestionario de preguntas al candidato de la institución jose por qué decides elegir fíjate cuando tú abraza una causa con un compromiso es un compromiso a veces no necesariamente es un deseo sino una obligación y yo me siento en el compromiso en la obligación de continuar la obra que yo sé que una persona que me está mirando del cielo está muy agradecido con que yo la siga haciendo de la forma que lo voy haciendo no sé tú como candidato como tú organiza esa plancha porque trae esa plancha llena de jóvenes porque mucha gente se pregunta que porque es una plancha llena de jóvenes tenías la idea no no yo te lo que pongo que fácil esos jóvenes son los que están trabajando yo tengo que trabajar con el que trabaja con el socio yo tengo que estar con la persona que realmente está comprometida y que tiene el deseo de trabajar porque yo no hago nada contigo porque tú eres una persona icónica que tú eres una leyenda del caballo de paso higoyano pero tú eres una leyenda quizá de origen pero tú no eres una leyenda de función ya tú quizá quiere sea muy bonito yo te puedo adornar una plancha con grandes criadores de higüey pero si no son si no son colaboradores que hago con ellos lo tengo para bonito no funciona la institución no trabajamos entonces quién va a asistir la necesidad de la cph entonces por eso están ustedes trabajando y por eso yo apuesto a ustedes y esto va a seguir con ustedes porque yo no sigo los estatutos que establecimos que yo fui el que emocionó que suceda eso que sólo son dos periodos y jamás no me permiten seguir y yo emociones y se aprobó a la asamblea para que no suceda la perpetuidad en el cargo porque cuando tú te acostumbra en una directiva y en una presidencia ya tú piensas que todo está bien entonces tú tienes que darle la oportunidad todavía está bien tú tienes que dar la oportunidad a otro de que se equivoque o lo haga mejor que tú o sea que tú creyeras claro que lo cambien pero que hayan condiciones estatutarias para sacarte entonces y de que tú no vuelva todavía eres bueno y no vuelve te queda como asesor yo me quedo apoyándolo yo apuesto a que esto continúe y que yo no tengo un legado aquí esto no es el mismo que lo que pasa con muchos antiguos directivos que creen que la cph es una una hacienda privada y es de una hacienda pública de socios esto es mío como asociado pero yo no soy dueño de esto yo no tengo que decidir y que quien sigue quien no hay que yo quito y que yo pongo no 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 que se imponga la voluntad popular y que haga su voluntad la voluntad popular claro y que el trabajo que se quede porque se acabó eso es en estos momentos estamos viviendo un momento que yo creo que no había pasado nunca estamos viviendo una confluencia de fuerza diferente por ejemplo nino tiene un adversario ahora es un caballito de leyenda y yo veo gente porque eso mismo que está diciendo nino yo creo que el momento de las parcelas el momento de que esto es mío y que hasta que yo repito se acabó tengo que todos esos jóvenes que están ahí que trabajan más que nosotros esos jóvenes tienen derecho yo veo esa iniciativa positiva y me gustaría preguntar al presidente cómo tú ves tu contrincante cómo tú ves la gente que se ha alejado de ti la misma forma de la plancha número uno es una forma que está en contra de todo lo tradicional eso ha chocado muchísimo porque una plancha llena de muchachos jóvenes yo te voy a responder tu pregunta verdad o tu comentario yo te voy a preguntar tú crees que esa plancha que se está presentando realmente viene a ser una competencia de fuerza o una competencia de ser de verdad bueno eso donde estaban ellos hace un año donde estaban hace dos donde estaban hace tres hace cuántos años tuve cualquiera de esas personas haciendo aporte en los eventos en pistas ni siquiera están visitando entonces el que le duele y le importa la institución no se va porque no está en una plancha se queda o apoya lamentablemente es un grupo de gente amigo mío pero son gente que no trabajan si no tienen cuota de poder y yo tengo que seguir haciendo referencia de muchas personas ese muchacho que hoy está en la silla de entrevistador no hay directivo trabaja más más que cualquier directivo yo te pudiera decir que hasta más que yo aquí hay un hermano de él no hay ni siquiera socio y se coge todos los eventos y se pasa a trabajar en ellos entonces para tu estar para tu acercarte tú no tienes que ser socio ahora si tú lo que quieres ser un protagonista de fotos y de historia o perfecto entonces nos dicen cómo vamos a manejar la institución si como una hacienda privada como una institución que donde han estado los amigos que hoy se están presentando el vicepresidente de esta directiva que se que se eligió por consenso abandonó sus obligaciones el que hoy quiere ser candidato a la presidencia entonces el abandono porque nosotros le cambiamos dos meses a las elecciones porque nuestro periodo iba a ser de un año y nueve meses entonces hoy quiere venir como presidente pero tú no quisiste no cumplirte con tus deberes y lo abandonaste sin nadie hacerte nada detalles detalles que estamos con una persona que yo quiero es un gran creador alguna persona que me consta que ha sido un trabajador a su forma y a su paso así sea lento para ser un trabajador siempre de la cph y una persona que yo valoro de verdad y que le tengo respeto y es meritorio pero su su anhelo presidencial le está dañando le está dañando la trayectoria y le dañó las normas y por lo que él juró y se comprometió entonces es muy lamentable que se tenga que hacer referencia de muchos de ellos que crecí con ellos que nací con ellos que me formé con ellos que a muchos de ellos le tengo valoración casi de papá pero esto no se trata de que yo te tengo valoración que esto se trata de lo que funciona compromiso que se trata de compromiso entonces tú viene a hacer una lucha de poder porque tenemos que sacan y no pero sácame con idea sácame con ejemplo sácame con práctica participa participa lleva a caballo incluye te está hay reconocimiento que se le ha hecho a esa plancha que no lo ha ido a recibir que yo sabiendo que no me están apoyando me llenado de de sentimientos por encima de cómo te digo de lo que debería hacer y se han llamado a reconocer y no han ido entonces por dios que lo que realmente queremos demostrar que somos fuertes que hacemos con eso en el hipotético caso de que esta propuesta pierda que va a pasar el lunes primero después de las elecciones hacia dónde van la división que van a trabajar quién va a ser su director técnico quién va a ser su relación al público quién va a ser su encargado de registro porque ni siquiera han presentado comisiones hay un sinnúmero de emblemas incluido en esa boleta que son para llenar el protocolo de una boleta para presentarla el 40 por ciento del detalle le ha dicho que no lo pongan y lo han puesto entonces tú tienes que hacer una plancha verdaderamente real y de trabajo tú no puedes decir como candidato que si tú que si tú ganas con la gente que tú cuentas para trabajar es parte de la plancha número uno no 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 si tú no tiene una plancha que verdaderamente se va a comprometer no la haga cuál es el ego porque hay que contar con su propio equipo ese es el lema bueno pero ni no la verdad que yo que aunque yo me hice socio reciente yo siempre miro todavía no estoy acostumbrado como si yo tuviera de fuera yo me sorprende de la batalla verbal no y la pena la pena porque realmente aquí lo que deberíamos estar uniendo esfuerzo quizá yo hago referencia de algunos comentarios porque yo no estoy recibiendo los mejores comentarios a mí tampoco o sea de una forma u otra yo tengo que tener una respuesta tampoco es que yo soy un conde yo soy una persona que también soy una persona de carne y hueso que me dijeron mi sentimiento también y mis emociones entonces por un lado tu protesta la emoción claro nosotros abrimos los teléfonos en un grupo para que te hicieran pregunta con un candidato no sé si la quieras aceptar esa pregunta el problema estamos para responder eso sí que vamos a tener que hacer una parte de grabación de siempre es el problema de nosotros que nosotros tratamos de hacer y siempre se alarga la situación en caso de que usted ganara las elecciones de la cph cuáles serían las metas para esta gestión eso no es una probabilidad y que en caso de que yo ganara yo voy a ganar las elecciones si tú quieres yo te respondo cuáles son las metas que vamos a continuar y nosotros tenemos que continuar con algunos puntos que nos quedaron de promesas de campaña que de hecho le agradezco a parte de la política contraria que la menciona como que al final todo el mundo sabe que no todo no todo se alcanza no y hay cosas que se toman más tiempo pero aquí todo el mundo sabe el gran compromiso que tiene minos rodriguietta directiva de poder llegar a ver la cph con su propio club claro que de hecho el candidato de la plancha número 2 cuando llegue cuando íbamos a comprar la tierra dijo que que no está de acuerdo porque él no iba a agregar una deuda como que era una deuda personal y no de la institución no cree esos son temas que esos son datos que quedan bueno hay que decirlo porque no se saben es una cosa que yo quiero que la cph tenga su club claro siguiente o sea anterior a esa ahora nosotros tenemos que hacer un trabajo contable auditado para solicitar los recursos que la ley no asigna presupuestaria por la declaración de raza la declaración de raza nacional no establece a nosotros una asignación presupuestaria para el fomento y desarrollo del caballo pasigüeyano a través de la agricultura hay que buscarla claro ahora eso se busca también y sabiéndolo gestionar aunque es una obligación sí pero las obligaciones depende de las aplicaciones y exactamente no podemos cegarnos claro entonces nosotros tenemos que buscar el presupuesto que nos tienen tenemos que ver de qué forma podemos invertir en unos terrenos para también solicitar tanto a deporte como agricultura como a la misma presidencia a los ministerios que nos ayuden a empezar nuestro casa club claro o un centro ecuestre que ya siendo una raza ya hay más peso para el gobierno tener el compromiso de hacer eso también pero eso hay que buscarlo hay que generar eso también entonces el tipo de cosas que buscarlo tenemos que tenemos que mejorar muchísimo el servicio del soporte al socio si ya tenemos que arreglar muchísimas cosas estatutarias arreglamento de competencia siempre yo tengo que tocar ese tema ahora porque siempre es muy fácil de agarrar y hacer propuestas de campaña que tú escuchaste en una reunión que dije yo el candidato a la plancha de todo lo que yo dije y está grabado si quieres se lo demostramos no porque hay muchas personas que entienden oye yo me voy es muy fácil tú ir a con las ideas mías para ir a hablar ahora lo que sí es mentira es que van a bajar los costos claro que no puede la inflación no te dejo que te estás mintiendo no sé para decir mentira cuesta demasiado dinero negro el que no tengo esto no sabes pero yo que el amor competencia por fuera te puedo decir y como elabora de la asociación por más que uno trate señores se gasta mucho dinero en crear un evento en organizar un evento cuesta mucho dinero no algo no algo que tú quieras no fue porque la directiva quiso subirlo no es que para que sea rentable debemos de que los precios sean rentables hay muchas cosas que uno quiere que realmente toman tiempo darle forma y yo apuesto y quiero y se lo voy a decir a las propuestas futuras porque yo no voy a poder seguir y ojalá no diera el tiempo por lo menos de iniciar aunque no lo veamos completar que lo completo de otro porque al final esto es continuo y esto tiene que seguirlo alguien más sacaba quien que suba va a llevar siempre el caballo un poco más adelante hasta que la cph termine siendo una cooperativa sí que si tú como socio quiere invertir en los activos de ya poder o sea nosotros demandamos pronto una tienda de nosotros de la cph para venderte más barato tus insumos quizá no te lo vamos a fiar porque no podemos quedar a la casa pero si te podemos ahorrar siempre de su un producto tú estás ganando importante y la institución se gana 10 quizá otros se gana 50 pero nosotros no ganamos 10 pero ganamos algo pero el socio gana entonces esas son cosas que yo quiero ver yo quisiera que nosotros pudiéramos tener una cooperativa con un alimento nuestro si un importante también que se empieza se pone una fábrica de alimentos con una cooperativa aporte de socios tú quieres entrar tu invierte en modo cooperativo claro punto y se acabó beneficios para cph y para los socios que inviertan no se tiene que ver como que yo estoy haciendo negocio con la cph no hay beneficio para el socio es más económico el alimento obviamente entonces todo ese tipo de cosas son necesarias que se implementen a futuro aunque no lo haga yo no que la pueda hacer cualquiera entiendes porque si yo no tengo la ayuda o quizá tengo la iniciativa pero quizá no tenga el tiempo para desarrollar la idea fluyó pero la idea fluyó que la continúa en juan que la continúa tú que la contención ustedes pero tiene que seguir ahora eso no es viendo una viendo en su casa dejando de una reunión porque estoy viendo una serie eso comprometido sí porque mucha gente entiende ahora que tocarte el tema de él mucha gente dice que esta directiva no tuvo las reuniones que necesitaba yo no la elegí completa no y además de eso la cogimos en pandemia tuvimos una costumbre no no yo no elegí mi equipo si fue un equipo de consenso yo no lo pude elegir completo ahora yo estoy eligiendo un equipo para que trabaje y yo apuesto a ese equipo claro porque ese equipo va a trabajar y ese equipo se le va a asignar responsabilidad que la va a hacer y la va a cumplir pero si no la cumple yo tengo o la directiva tiene la facultad de sustituirlo ahora nosotros teníamos gente en la plancha que sustituirlo era un compromiso sí claro era un compromiso por eso que dicen el corazón de los llamas además lo conoce el cuchillo que es muy bueno decir pero cualquiera no vota ver nada de una directiva porque yo no por así decir porque pero otro icónico o sea al final hay gente que entiende que que porque son fulano de tal son amo y señores y no tienen responsabilidad y son intocables yo sueño porque la cph tenga un lugar donde no tenga que pedir permiso dándole la gracia a gani por todo lo que nos ha ayudado toda la vida yo creo que ya es momento de empezar esa gestión y con el apoyo de todos sí pero verdad con el apoyo todo no porque no esté ahí pero en cada reunión que tenemos yo como sin ser directivo me daban la oportunidad de yo vení a la reunión y escuchaba en cada momento la oración de mí no era nosotros necesitamos nuestro propio lugar pero hubieron muchas personas que no creyeron en esa posibilidad y hoy así me han trayendo a colación que no sea no se ha buscado ese sitio pero usted nos apoyaron en el momento que nosotros lo queríamos y necesitamos apoyo para poder coger bueno porque nosotros somos grandes muchas otras cosas tenemos que ser grande en todo claro no podemos seguir dependiendo de nadie y como dice bernardo con todo el agradecimiento del mundo a gani y vamos a seguir en la gana porque como vamos a ir en la feria ganadera porque son show y son eventos que son o sea son son instituciones y son están constituidos o sea tú no puedes dejar de hacer una feria ganadera o sea una feria de agosto tú no lo puedes dejar de hacer nada ni lo que está dentro del calendario de su feria nosotros tenemos que seguir trabajando en eso ahora al margen de eso nosotros tenemos que tener nuestro lugar nuestro espacio ahora mismo nosotros no tenemos ni donde reunirnos no que quizá mucha gente no quisiera venir ni siquiera a tu rancho porque hay mucha gente que no quiere venir a tu rancho que las reuniones de socios no se han podido hacer más frecuentes porque es muy cuesta arriba perdón cuesta arriba para un socio venir con ideas contrarias a la finca del presidente yo estoy consciente de eso pero y que hacemos la última que hicimos tuvimos que pagar ocho mil pesos sí para poder hacer con los socios porque no tenemos donde hacerlo mucho hay mucho mucho trauma que tenemos que eliminarlo como caballitas como gremio yo creo que dentro de ese clima de guerrilla no se echa para adelante ninguna institución tenemos que organizarnos los muebles que están aquí arriba yo demasiado problema pero problemas creados en el aire señores mucha persecución bueno si esta entrevista que tiene que ver conmigo hoy no tiene la armonía necesaria es porque realmente no han generado el clima o sea si no se cambia esa forma de ser esa forma de atacar ese tipo de idea vamos a decrecer porque sin querer va a haber una desunión y mucha gente no va a quedar con deseo de apoyar los eventos no es que vamos a dejar de criar caballos no vamos a seguir tirando caballos pero pero yo conozco gente que ya no va a los eventos entonces esto no se tiene que llevar a lo personal no no tenemos otra pregunta que no llega el día venga el chat escuchamos en meses pasados recordando que la feria agropecuaria nacional fue en marzo y hay un tema que trae muchas opciones comentarios que quizás no son los correctos porque la asociación de caballos de paso y se le permitió competir sus ejemplares en un solo día de competencia qué es lo que está detrás de esto porque queremos saber la verdad muy importante es simple yo sé que este comentario lo van a recortar y lo van a reproducir muchas veces no se trata de que hay detrás de eso todo eso es parte de una mala propaganda como dije hace un rato en este caso específico a la gente de ado paso se le se le presentó o sea coincidió la fecha que le dio el patronato con el espectro de miami el espectro en la segunda competencia más importante de los estados unidos para el anfitrión de la mundial 2023 es república dominicana tenía la obligación de hacer presencia en ese evento como eso de apoyo paso fino se acerca a mí que también pertenezco a esa asociación y son gente que son mis amigos y me solicitan que si nosotros podríamos cambiar el fin de semana nuestro que es el primer fin de semana de feria por el segundo fin de semana ustedes pueden estar seguros que quien los representa que soy yo fui el primero en decirlo no es posible que eso suceda yo entendiendo con todo el deseo de apoyarlos pero no es posible número uno además de que no es posible no es viable tampoco porque porque el segundo fin de semana a nosotros nos estarían entregando la feria el viernes y sábado pero estaríamos recibiendo el óvalo jueves en la madrugada después de terminar sus eventos montar ese evento nos toma nosotros 2 de la tarde del viernes para empezar con la primera clase de bellas formas en hembra yo no estoy hablando porque me lo estoy inventando o sea yo estoy hablando por lo que vivimos el año pasado que fue el mismo escenario sábado ya entramos en ritmo y empezamos temprano pero se termina tarde pero es sábado tú tienes que montar el evento o sea perdón tú tienes que continuar con el evento después que tú terminas tú tienes que dejar tu pista libre para el domingo porque entra rodeo hay que desmontarlo todo pero además hay una condición sumamente importante no hay disponibilidad para tu tener raza rodeo y higüeyano juntos no hay forma de tener disponibilidad de pesebrero entonces la feria ganadera no ha crecido en cantidad de jaula la feria ganadera ha crecido en eventos y en cantidades de ejemplar principalmente en higüeyano entonces las aulas siguen siendo las mismas que he dicho sea de paso con todo el esfuerzo que se hizo conseguimos como 100 pero fue con una cooperación porque logramos apoyar a la gente de agopaso y hacer nuestra competencia cediendo uno de nuestros días a modo voluntario entre partes porque ellos también perdieron un día porque el fin de semana el segundo fin de semana el patronato tuvo que buscar actividades para ese fin de semana al final si lo vemos el punto de vista de querer culpar al patronato que no es así nosotros abandonamos un calendario de un fin de semana tanto ellos como nosotros si entonces nosotros nos vivimos la obligación porque tenemos tenemos que ser empáticos señores nosotros somos nosotros somos muy apoyados por algo paso pero los higüeyanos que no conocen los interiores no lo saben nosotros no tenemos cuerpo técnico nosotros no tenemos jueces los jueces que nos juzgan a nosotros son jueces de compro de que para juzgar higüeyanos tienen que firmar la una no gestión de a dos pasos que va a suceder si tú como a dos pasos en tu institución que representa con que paso en república dominicana tú entiendes como institución que los higüeyanos no fuimos empático contigo y que no te apoyamos que te trancamos trancamos el juego que va a suceder contigo y con que lo más fácil y con que y quienes van a jugar los eventos no tenemos ahí se acaba la competencia de caballo voyán claro por un momento para que pero queda quedamos todos quedamos parados aunque ni siquiera para mal que el único juez higüeyano certificado puede juzgar porque él pertenece a los pasos y a los pasos pertenece a confort entonces la mejor opción fue una 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 opción a la salud de la institución de nuestros eventos fue apoyarlos a ellos porque si no lo apoyábamos ya se estaba escribiendo documentos diciendo que los higüeyanos no estamos apoyando la mundial porque si ellos no podían ir al espectro nosotros no estamos apoyando el país claro que tenía que tener una representación era muy bonito agarrar y empezar a decir que luego ya no que nos dejamos quitado un día que somos unos flojos señores seamos serios seamos serios eso no se trata de dejarnos quitar esto se trata de cooperar claro de ser compañero en un momento un compañero de una situación difícil yo tengo que darle la mano no no y no se trata de eso es que el único que perdiera el caballo voy a hablar suerte aquello suerte aquello tuve la información y pude utilizar la información para negociar si sacarlo flot no no ya no iban a dar en la cabeza ellos iban allá para el marejo hace su competencia y nosotros le vamos a hacer en el óvalo de la feria nuestros dos días pero vamos a tener que hacer una exhibición con alberto en el micrófono porque no iba a haber cuerpo técnico ni jueces para juzgarlo entonces eso ustedes tienen que saberlo esa parte higüeyano ustedes tienen que saberlo eso no eso no fue niño que se dejó quito un día nosotros teníamos nuestros dos días lo que pasa es que tuvimos que apoyar para que nos apoyen a todo a futuro si no no una decisión inteligente de un presidente inteligente porque te ponen contra de eso y yo lo tuviera importante a sentirme que nosotros somos lo más importante del país y que hacemos ahora que no obliga de eso a nosotros que fue lo que cuál fue el mensaje que eso me dejó o nos debe dejar nosotros nosotros tenemos que empezar a formar nuestro nuestro propio cuerpo técnico y jueces claro para que para que a futuro de 8 6 10 años nosotros podamos tener nuestros jueces dominicanos mismo perdón yo me hiciste que yo viajar al pasado eso se lo dije yo a severo bueno severo los jueces hay que empezar a hacerlo de aquí de higüey si no no de caballo higüeyano claro porque nosotros podemos pero primero tiene que educarse también el higüeyano porque el higüeyano no quiere ver un higüeyano juzgándole un caballo hay que este problema entiende hemos al caballo de paso higüeyano tener una participación fíjate esas son parte de las cosas que yo no quise sacrificar dentro de la empatía que tuvimos con los amigos y a los pasos esa oportunidad o sea qué voluntad yo te dejo a ti que yo no te permito estar en la ganadera donde tú me dices a mí con el segundo fin de semana por favor apóyame en esta ocasión y yo para hacerte entender que no es posible nosotros poder estar en el segundo fin de semana lo que me ofrezco era darte de lo que yo tengo ahora yo quiero que tú me digas a mí bajo cuáles condiciones que darían la gente dado paso en permitirnos que nosotros participemos en una categoría mundial bueno no hay manera manera o sea esas son de las cosas que no se podían dejar de tener son oportunidades que hay que aprovechar nosotros en el 2015 tuvimos participación en una mundial de confepas con una super exhibición y una participación espectacular pero ahora nosotros tenemos promesas superiores ahora nosotros tenemos retos importantes que es categoría de higüeyano dentro de una mundial de confepas ya no es exhibición no sé eso hay que cuidarlo claro no podemos ser al final hicimos un buen evento precios y fue un incluyente dentro del tiempo que teníamos y terminó organizamos bien y lo hicimos bien claro y se vio que cuando se quiere se puede claro todo es querer para poder y ya y quedamos bien con un lado paso no tenemos o sea no estamos votado estamos en armonía terminamos en agradecimiento a ambos y punto y eso es importante ahora yo quiero que tú me que tú me digas hemos hablado de muchas propuestas pero he escuchado que la plancha trae propuestas para los montadores que esa propuesta de los montadores cuáles son hay mucha juan carlos porque además hay otros ingredientes ahora tenemos en la subdirección técnica vamos a tener a un a un técnico un apasionado del caballo a un joven que que ha trabajado y ha buscado la oportunidad día a día de fomentar y hacer crecer esas generaciones y principalmente a los montadores que es juan sebastián claro dentro de las obligaciones que va a tener va a tener una asignación para que se encargue de que sucedan los talleres recurrentemente porque si tú no tienes un personal de trabajo calificado tú no tienes buenos arreglos y si tú no tienes buenos arreglos tú no tienes buenos eventos no exactamente porque la principal a veces tú quieres que el animal sea el que tenga la calidad pero si el que lo prepara no tiene las condiciones el animal el animal no te da lo mejor de él no eso es así entonces también he escuchado que vamos los montadores van a tener una voz yo quiero yo quiero que los montadores lo hagamos socio todo para que tengan responsabilidad propia e importante no de sanciones de eventos no de sanciones de socios por lo importante es importante es importantísimo que yo participen y que y que sean parte de nosotros bueno nosotros estamos llegando casi a nuestra parte final de la entrevista fernando si tienes algo que preguntarle al candidato vamos yo quería soltar el amigo que le dieron un mensaje a los jóvenes que se quieren integrar a la cph y a los jóvenes que se quieren integrar a los diferentes a los diferentes actividades que se están dentro de la cph y yo creo que lo más importante y creo que el factor débil de las otras facciones es que la juventud es relevo y ya nosotros lo que estamos aquí es para ver caballos y para reírnos para ayudarlos y para ayudar pero la juventud es relevo y son los que trabajan los que tienen el ánimo de acostarse a la mañana arreglando una pista es un mensaje para la juventud fíjate yo quiero decirles a esa juventud lo que no han llegado lo que no se han acercado y lo que están dentro de nosotros que este sábado 29 de abril tenemos nuestras elecciones y le digo a ese joven que que a la hora de votar piense en el futuro de la asociación y que piense en su propio futuro y su propio desarrollo que no permita que sus sueños se le pongan más lejos porque esta directiva y este presidente quien les habla a lo que apuesta es a la juventud y al futuro porque en las manos de los jóvenes este el futuro de toda la ACPH y de toda la directiva venidera contra la ACPH y de toda 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 la ACPH y de la APV, 50 veces, una persona más buena. Subtitulado por F Realm